¿Qué es la sesión de la sesión? ¿Qué es la sesión de la sesión? No es algo bíblico, sino simplemente como adueñarte de tu historia, adueñarte de lo que te está pasando y continuar y seguir adelante y echar para adelante, así te sea muy difícil. Otro, suéltame. Esto es algo muy difícil de conseguir porque solemos tener la predisposición de pegarnos a todo. Pegarnos a las cosas que tenemos, pegarnos a las personas que nos rodean, inclusive crearnos ser dueño. Tú eres mío, tú eres mía. Esa frase que suele salir con mucha frecuencia. Sin embargo, nosotros no somos dueños de nada ni de nadie. Y eso es una de las cosas más difíciles de comprender y de practicar y que, sin embargo, nos puede ser muy útiles para vivir y vivir tranquilos y felices. Inclusive con tu propia vida, como les decía, mi tipo de cáncer es muy difícil y yo ya me solté a mí mismo, yo ya solté mi enfermedad. Y simplemente he dicho, bueno, si me toca mañana, me tocó mañana. Si me toca en 30 años, me tocó en 30 años. Y yo no me hago ningún problema. O sea, yo ya he soltado esa historia. Y vivo feliz y vivo tranquilo. Entonces, imagínense lo importante que es para todos aprender a soltar y a soltar personas, sobre todo. Como les digo, parejas, hijos inclusivos, que a veces no queremos soltar a los hijos. No, es mío. Sobre todo las mamás, que no puedo decir que lo comprendo, porque obviamente no he sido ni seré nunca mamá, porque es una sensación distinta. Pero igual, en algún momento tenemos que dejar que los hijos, o tienen que dejar a los hijos, empiecen a construir su historia, ¿no? Con todas estas dificultades que les pueda tocar en el camino y comprender de que es una persona totalmente independiente y que tiene que hacer su vida. Y último, dentro de todos estos tips, caer está permitido, levantarse es obligatorio. Y esta frase yo la escuché cuando estaba haciendo mi terapia de rehabilitación para empezar a utilizar la prótesis. Y como ven en la foto, esto es literalmente una pata de palo, que es con la que nos estaban enseñando a caminar. Pero en ese momento, la sensación que yo tuve de estar nuevamente de pie sobre dos puntos de apoyo, fue alucinante. Y yo dije, a partir de ese momento en adelante, yo ya tengo la seguridad de que absolutamente nada me va a detener. Y de que me puede costar más trabajo y que me puedo demorar más, efectivamente. Pero sin embargo, que yo iba a continuar e iba a seguir haciendo las cosas que hacía, y después encontré muchísimas otras cosas nuevas y mucho mejores a raíz de este propósito. Entonces, este propósito para mí, yo lo explico de esta manera, de ser un instrumento de un mensaje superior, porque no quiero hablar de religiones, porque cada uno puede practicar una religión distinta, pero sí un mensaje superior en la cual yo tengo que compartir mi experiencia a través de todos los medios que pueda, para tratar de ayudar a otras personas a que generen esos cambios importados en su vida, sin tener que pasar por la experiencia que estoy pasando yo, para que de esta manera valga la pena lo que yo sí he sufrido, para mí y para los demás. Entonces, para mí ese es mi propósito. ¿Y siempre fuese mi propósito? No, porque como les decía, yo ya estaba encaminando mi vida hacia unas cosas, y finalmente no es que la haya cambiado, tuve que adaptarlo. No es que dejé de hacer las cosas que hacía porque me gustaban, sino que empecé a buscar algo más, algo más grande, algo más trascendente. Entonces, hasta el momento que me opera en la pierna, ¿qué había logrado en la vida? Esto es antes del cáncer, no es antes de Cristo, por si acaso, no soy tan viejo. Entonces, yo ya tenía un título universitario, trabajaba en una empresa, enseñaba en la universidad, como les decía, tenía esta asociación, y escribí en un blog. Y después del cáncer, me permitió ser escritor, que ya he publicado dos libros, por ahí está mi segundo libro, que es una novela, empecé a dictar conferencias de motivación y liderazgo personal, y que yo ni siquiera me imaginé hacerlo. O sea, como les decía, estaba pensando en qué hacer de mi vida, en este propósito, y una persona me dijo, oye, quiero que des tu testimonio de vida en este grupo juvenil que nosotros tenemos. Y hasta ese momento decía, pero el testimonio de qué, ¿qué quieres que les cuente? Y era, no, pero es que tu forma de ver las cosas, tu sentido del humor, eso nos llena a todos de motivación. Y nuevamente, por eso les decía, el escuchar, y el escuchar no para responder, sino para comprender. Y dije, bueno, si me está diciendo esta persona que efectivamente lo que hago tiene importancia, vamos a compartirlo con las demás personas. Y desde esa primera experiencia que tuve, me quedó claro que esa era una de las cosas importantes que debía hacer como propósito, porque al final de este taller con estos chicos, que eran entre 14, 13, 14, 15 años, ya me estaba yendo del salón, una chica se me acerca con los ojos humedecidos y me dice, gracias, porque me acabas de cambiar la vida. Imagínense ese comentario de una chica de esa edad, lo que significó para mí. Entonces le dije, nuevamente, escuchando atentamente, ah, no, esto es, y no hay más vuelta que darles, y de ahí ya seguí igual evolucionando en este camino hasta llegar a un nivel de conferencias. Me volví un activista en temas de derechos de las personas con discapacidad, deportista también porque siempre he hecho deporte, y ahora soy seleccionado peruano de badminton, adaptado para personas con discapacidad, he participado en otras asociaciones, escribo en un portal de recursos humanos en Perú sobre temas de inclusión laboral de personas con discapacidad, y soy la única persona en ese portal que escribe sobre estos temas, y probablemente sea la única persona en el país que escribe en plataformas de recursos humanos sobre inclusión laboral. Y bueno, me volví especialista en desarrollo de habilidades blandas. Entonces, ahora dirán, bueno, ya te viniste a Madrid, ahora ya estamos en Madrid, ¿qué has hecho en Madrid? ¿no? Tantas cosas que haces. Lo primero que, bueno, eso se vino cultivando desde Perú, es el lanzamiento de la campaña ¿Qué pasa contigo? O sea, organizado por mi asociación, yo les voy a contar de qué se trata. Tuve mis dos primeras medallas en competencias internacionales en badminton, entré al voluntariado de la Fundación MD Anderson, que es un hospital dedicado a temas de cáncer, porque como les decía, yo tengo este compromiso de apoyar en lo que pueda, he seguido con las conferencias de motivación y liderazgo personal, y para concretar un sueño de la mano con mi propósito, he empezado un proyecto con un amigo, que es de BookSkills, voy a desarrollar mi propia metodología para hacer coaching, porque creo que toda esta experiencia de vida, como me lo han dicho, ni siquiera lo he dicho yo, me certifica para poder hacer coaching, y digo, bueno, si ya me lo están diciendo varias personas, profesionales, capacitados, digo, bueno, vamos a hacerlo. Y speaker de badminton y discapacidad. Y lo que estoy haciendo en esto es ir a colegios a hablar sobre el deporte inclusivo y para que estos chicos, que van desde los 8 años hasta los 15, aprendan un poco más sobre el deporte y empiecen a pensar de manera inclusiva. Entonces, si no me creen, porque como dicen, el papel aguanta todo, o el PPT aguanta todo, quiero enseñarles algunas fotos. Ok, muy bien. Ahora, no es que mi sueño haya sido ser reggaetonero, no, no. Pero imagínense, dentro de todas las cosas que ya he hecho y que sigo haciendo, tuvimos que llegar a este punto para tratar de generar un cambio en la sociedad. Porque como les comenté en algún punto, por lo menos en Lima, Perú, la sociedad es tan agresiva y es tan agresiva también para las personas con discapacidad, que dijimos, bueno, algo tenemos que hacer. Pero miren, a la importancia de tener claro una idea, un objetivo y no cansarse hasta conseguirlo, esta campaña, desde que tuve la idea hasta que pudimos lanzar este video, pasaron casi 5 años. ¿Por qué? Porque obviamente grabar un video así nos iba a costar mucho dinero. Y esta campaña, la agencia con la que grabamos, la valorizó en unos más de 50 mil dólares. Y nosotros sacamos este video con 2 mil dólares. ¿Por qué? Porque en el camino estaba tan convencido de lo que queríamos hacer, que cuando yo conversaba con la gente, la gente me decía, ok, yo te ayudo. Y así conseguimos maquillaje, así conseguimos la comida, así conseguimos a los actores, porque se han dado cuenta que los actores tienen discapacidad, ¿no? Se han dado cuenta, no espero. Tienen discapacidad todos. Y la mitad de los que están ahí son de la selección peruana de badminton. Y el resto son de otros deportes y otros amigos que yo los convoqué para participar. Y que obviamente todo el mundo lo hizo sin cobrar un solo dólar, porque comprendieron la importancia de realizarlo. Y así, cada día se iba sumando más y más gente, hasta que por fin pudimos grabar ese video. Y con el video listo tocamos puertas de empresas, de instituciones del Estado, de gobierno, etc. ¿Y cuántas creen que se sumaron a la campaña? Ninguna. Entonces al final nosotros lo sacamos por nuestra cuenta. Y bueno, hubiésemos querido que tenga mucho más impacto, pero sí tuvo un buen impacto porque inclusive tuvo rebote. En otros países de Latinoamérica, e inclusive acá en España, ¿no? En la página web de La Vanguardia, comentaron y compartieron nuestro video. Y en diferentes países de Latinoamérica también, en Argentina, en Colombia, en Chile, la Federación Paralímpica de América también lo compartió, etc. Entonces yo creo que esto fue algo muy importante y lo sigo enseñando porque creo que tiene un mensaje potente que ya que lo han visto, por ahí también, si quieren, lo pueden buscar y lo pueden compartir. Estas son algunas competencias de Badminton que he participado acá en Madrid. Son fotos de mis medallas en el sudamericano. El voluntariado que estoy haciendo en el MD Anderson. Viajes también, porque siempre me ha gustado viajar, entonces yo he seguido viajando. Esto es lo que les comentaba de este proyecto. Y esto es de los talleres que estoy haciendo en colegios. Y los voy a contar así rapidito nomás, porque aparte tengo que volar, que ya se vola ahora. Esta foto de acá abajo, donde ven cerca de 150 niños, fue el primer taller que realicé acá en Madrid con niños. Y en ese colegio habían niños con discapacidad. Y cuando, nuevamente, cuando acabó el taller, se me acerca uno a estos niños y me dice Kikín, gracias porque me has motivado. Porque sé que ahora yo puedo hacer cualquier cosa que me proponga. Entonces, imagínense, o sea, escuchar que te dio un niño eso, ¿no? Y después, al rato, porque nos íbamos a tomar un café con los profesores, con los que habían organizado eso, otra de las niñas, otra de las niñas se me acerca y empieza a conversar conmigo, me empieza a hacer un montón de preguntas, pero se le veía a ella emocionada de estar hablando conmigo. A mí me hizo sentir como un rockstar, ¿no? Porque estaba sumamente emocionada. Y estaba emocionada porque me dijo, qué bueno poder conversar con alguien que me entiende. Porque yo converso con mis papás, converso con mis amigas, pero ellas no saben cómo es tener una discapacidad. Y yo sé que tú me entiendes. Y estoy feliz de la vida. Y obviamente, ¿cómo yo no estar feliz también de que me digan esto, no? Entonces, por eso digo, en cada cosa que hago, siempre encuentro este feedback, esta retroalimentación, en la cual me dice, este es el camino por el que debes seguir. Pero de pronto, porque eso lo he dejado así ya casi hasta esta parte, en febrero de este año empecé a hacer mis chequeos, porque tenía que hacerlos ya obviamente. Me hago unos rayos X y me dicen, uy, parece que nuevamente hay tumores en tus pulmones. Empecé a hacer estos exámenes y va. Empecé a hacer tratamiento de quimioterapia porque efectivamente, en este momento, tengo nuevamente tumores en los pulmones. Y empecé a hacer ese tratamiento en marzo, a los días después de haber presentado mi trabajo final del máster, porque eso fue lo que vine a hacer acá a Madrid, y dos días después de mi cumpleaños todavía, no, al día siguiente de mi cumpleaños, empecé a hacer el tratamiento de quimioterapia. Y yo dije, bueno, nuevamente toca, así que vamos a ver la manera de cómo salir adelante nuevamente con todo este proceso. E imagínense, yo ya tenía idea de que nuevamente había vuelto el cáncer antes de empezar todas mis series de talleres y de conferencias. Y aún así, en cada una de ellas, como lo hago ahora, me he levantado con la mejor actitud del mundo para hacerlo. Porque finalmente, como ya les he dicho, es mi historia. Y si me toca de nuevo, me toca de nuevo. Y tenemos que salir adelante como se pueda. Y obviamente con estilo, ¿no? Con sentido del humor, no hay por qué perder el glamour. Y ahí siempre me doy un rato para la vanidad, como dicen, para poner este tipo de fotos en redes. Pero nuevamente, ¿no? Para tratar de motivar a la gente. Porque finalmente eso es lo que me dicen a mí, no, oye, Kike, o sea, yo la verdad es que ayer no te digo nada, porque con todo lo que tú dices y haces, al final tú terminas motivándonos a nosotros. Entonces, ¿y a nosotros qué te vamos a decir? Y yo, bueno, ese es mi trabajo. Porque finalmente el tiempo no se detiene y yo tampoco. Así que yo sigo con mi vida en lo que me permite este tratamiento. Yo sigo haciendo mis talleres, mis conferencias y buscando más espacios. Y curiosamente, el día de ayer he tenido dos talleres en colegios y esta mañana he tenido tres en diferentes colegios. Estaba paseando hoy por todo Madrid. Y ahora me tienen acá con ustedes, porque obviamente esa es una de las cosas que más me satisface y porque justamente va de la mano con este sueño que siempre he tenido, de ser conferenciante internacional. Y esto lo había tenido muy joven y a mí se me había olvidado de camino. Y curiosamente, el hecho de tener cáncer y discapacidad me ha vuelto a reconectar con ese sueño y solo me está costando una pierna. Bueno, y parte del pulmón. Y lo digo así, ¿por qué? Porque hay muchas personas que se pasan toda la vida tratando de conseguir algún sueño y no lo logran. Y sin embargo, yo creo que ya tengo la suerte, la dicha, por elección propia obviamente, de poder decir que estoy cumpliendo este sueño. Y para algo tan sencillo como para ser feliz y para poder vivir en paz conmigo y con los demás. Porque como les decía, me han acusado de ser una persona muy feliz. Y aparte además, siempre estoy en paz conmigo y duermo tranquilo todas las noches. A pesar de lo que me puede estar pasando en estos momentos. Entonces, me gusta decir que yo soy una persona con discapacidad, que tiene una actitud y convicción de vivir plenamente, pero a mi manera. Lo cual me empuja a superar las dificultades que se me presentan, sintiendo que no tienen límites para vivir como quiero, pues nada es imposible. Y resalto lo primero, de vivir plenamente, porque finalmente se trata de eso. No tenemos una sola vida, hay que aprovecharla al máximo. Y eso es lo que trato de hacer. Y me aferro así tanto a la vida, que la muerte no me puede llevar de una, me está llevando por partes. Entonces, de eso se trata, de dar el máximo en cada cosa que tú haces para tratar de conseguir todas estas cosas que te propones. Y es así como tengo planificado ya hacer más conferencias en diferentes ciudades, ya no solo en Madrid, que estoy coordinando, inclusive en otros países, como en Chile, Estados Unidos y TED. El XC es por confirmar y el XR es por rezar, porque creo que también hay que ponerle mucha fe para que salgan adelante estos proyectos. Pero los tengo y ahí estoy, estoy conversando, para seguir llevando este mensaje que yo tengo, para seguir cumpliendo con mi propósito de vida hasta donde pueda hacerlo. En el para badminton también igual tengo previsto participar en ciertos campeonatos, pero igual se necesita una versión de dinero considerable, como también para prótesis. Deportivas, que no tengo, esta prótesis que tengo es para caminar, y una prótesis deportiva sí puede costar 15.000 euros. Es baratito nada más, no es muy difícil. Entonces, esto es todo un presupuesto, pero bueno, también hay igual, y he empezado justamente una campaña para recolectar esos fondos para poder cumplirlo. Y así también proyectos con mi asociación, con el voluntariado, y con lo que escribo también, porque yo ya tengo, es más, ya empecé a armar la estructura de mi tercer libro, tengo ya en mente unos cuatro libros más, porque ya he escrito dos, y de ahí, si el tiempo me permite, seguir escribiendo otras cosas, muchas más cosas. Y ya para ir cerrando, ahora ya la pregunta va para ustedes, ¿ustedes cómo ven la vida? ¿Duermen bien por las noches? ¿Duermen tranquilos? O cualquier idea que se les viene a la cabeza, les hace perder el sueño. Y veo mucha gente que comenta en redes sociales, no, maldito insomnio, déjame dormir. No, no es el insomnio. Es porque estás haciendo algo que no debes, o es porque no estás haciendo algo que debes. Y a lo largo del tiempo y de toda esta historia, yo he aprendido a que esto es uno de los mayores indicadores de saber si estás realmente haciendo las cosas que debes, el que puedas dormir tranquilo por las noches. Y si no, y si siempre hay cosas que te quitan el sueño, más allá de las preocupaciones de las deudas, es porque hay cosas que deberías estar cambiando en tu vida. Tu cuerpo te lo está diciendo y hay que escuchar también a lo que nos dice el cuerpo. Se sienten felices y en paz, y esto lo voy a pasar rápido porque obviamente estamos con el tiempo, pero yo creo que hay muchos bloqueos, así lo digo, bloqueos, en la vida que son los que nos impiden llegar a este sentimiento de tranquilidad, de paz, de felicidad. El primero de ellos es el efecto yo-yo, el egoísmo, el no preocuparnos de nadie, que no seamos nosotros, con suerte de las personas más cercanas, padre e hijos, a veces ni los padres, y los mejores amigos y ya está, y se acabó. Y sin embargo hay tantas personas a nuestro alrededor que forman parte de nuestro mundo que podríamos estar haciendo algo por ellos y simplemente no los hacemos. Por eso no los preocupamos de nosotros mismos. Lo otro, tener dividido nuestra mente y nuestro corazón. Pensar que son cosas distintas. Y cuando en realidad llegamos al punto en que pensamos con el corazón y sentimos con la cabeza, es cuando realmente estamos llegando a un balance, a un equilibrio. Pero lo que pasa es que normalmente vemos como que son agentes separados, mente y corazón. Redes luego existen. O sea, no porque las redes sociales sean algo malo. Pueden ser muchísimas, puede tener muchísimas cosas positivas, pero va a depender justamente del uso que nosotros le damos. Pero si lo usamos con frecuencia para ignorar a las personas que tenemos presentes, ya no le estamos dando un buen uso. Y me incluyo, ojo, o sea, no quiere decir que yo no lo haga, a mí también me pasa. Por eso lo pongo, porque para mí es una constante lucha el estar en esa idea de dejar de lado las redes y prestar atención a las personas que tenemos al frente. ¿Te felicito o qué? Porque como les decía, ¿no? A veces es difícil decir un gracias, un por favor. Es mucho más difícil a veces felicitar a una persona cuando hace algo bien. Pero ¿saben qué es aún más difícil? Felicitarnos a nosotros mismos cuando hacemos algo bien. Porque estamos acostumbrados a nivel mundial en una sociedad donde le damos mucho más enfoque al castigo por los errores que a premiarnos por las cosas buenas que hacemos. cuando deberíamos darle bastante importancia y nosotros somos los primeros que nos felicitamos por esas cosas buenas que hacemos. Por eso cuando a mí me dicen algo, oye, qué buena tu conferencia, yo gracias, yo sé que es una buena conferencia. Porque me estoy reconociendo lo que estoy haciendo y no por vanidad ni nada, sino porque reconozco lo que yo hago y me felicito por ello. No eres capaz. Esta chica se llama Raquel Domínguez, es española. Ella no es que le gusta correr con los brazos así porque va rezando, no. Ella tiene una discapacidad y tiene atornillados los brazos a su cuerpo. Y ella no solamente corre, ella ya es campeona de maratón, en Sevilla me parece, es campeona de triatlón y ahora se está preparando para las competencias de Iron Woman. Entonces, es increíble lo que ella está haciendo. ¿Por qué? Porque ella no escuchó a las personas que le dijeron que por tu discapacidad no ibas a poder hacer ese tipo de cosas. Dejar los sueños por un trabajo estable, ¿no? Yo creo que esto es una de las cosas más lamentables porque les pasa a la mayoría de gente. Imagínense, o sea, yo viniendo de otro país a Madrid y en un año hacer lo que realmente a mí me gusta, para mí es algo increíble. Porque me lo dicen acá también, oye, en menos de un año ya estás haciendo conferencias, ya estás haciendo talleres, macho, ¿no? O sea, porque eso así nada más nadie lo consigue. Entonces, ¿qué les sugiero que hagan? Así como yo hice, ser dueños de sus propias vidas, dejar de echarle la culpa a los demás de todo lo que pase, adueñarse de sus propias vidas. En palabras sencillas. Está claro, ¿verdad? Y si no está claro, ahora sí está más claro. Ikigai. No, tampoco. Alguien, por ejemplo, cuando vio el título, entró a buscar a ver qué significa Ikigai, ¿no? O sea, por ahí uno que otro es curioso. Es la razón para levantarnos cada mañana. El Ikigai es cuando nosotros encontramos el punto donde se cruzan lo que amamos, en lo que somos buenos, en lo que el mundo necesita, y lo que nos da dinero. Porque algo hay que vivir, ¿verdad? Entonces, ese es el verdadero propósito. Ese es el Ikigai. Y para mí, obviamente, yo estoy en mi propósito de vida cuando hago estas conferencias, porque para mí no hay un momento más pleno que ese en el que estoy aquí y ahora. Porque amo lo que hago. Porque, bueno, ya al final me lo dirán, pero ya me lo han dicho antes, que soy bueno en lo que hago. Sé que el mundo necesita este tipo de talleres. Lo sé porque lo veo. Y lo que estoy buscando ahora es que me paguen por ello, ¿no? Porque igual estoy en otro país, me estoy abriendo camino, entonces ahora que ya lo estoy consiguiendo de a pocos es que me paguen por esto que estoy haciendo. Para poder vivir así, en paz y tranquilo. Porque, claro, las deudas no esperan tampoco. Lidera tu propia vida asumiendo la responsabilidad de tus actos, buscando ser la mejor versión de ti mismo como ser humano. Porque a mí ya me han cuestionado varias veces, ¿no? Sobre todo mis amigos con los que salgo los viernes, los sábados por la noche. No, pero tú sales, te tomas tus birras, ¿no? Hablamos de chicas, etcétera. Y yo digo, claro, porque soy una persona como cualquier otra. Pero no quiere decir que no pueda encontrar este propósito de vida y tratar de hacer las cosas lo mejor que pueda, siendo la mejor versión de mí mismo, y dejar de ser una persona normal. O sea, no es necesario ser un santo para encontrar este propósito de vida y hacer las cosas bien y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Y eso es lo que hago. Asuman su proceso comprendiendo que solo tienen control sobre ustedes mismos. No tienen control sobre las demás personas, sobre la familia, sobre los jefes, sobre enfermedades. No podemos controlarlo. Pero sí tenemos control sobre nosotros, sobre cómo reaccionamos, sobre las decisiones que tomamos. Y en función a eso, tenemos un para qué. ¿No? Buscamos hacer algo. Y como les digo, ese es el propósito. Entonces, sientan el contexto, escuchen lo que pasa a su alrededor, conózcanse y ámense. Y serán capaces de lograr todo lo que ustedes se propongan. Cuiden su templo, cuiden su cuerpo, porque es la única herramienta de vida que tienen. Y esto lo veo siempre, que a veces hay gente que se enferma, pero dice, no, tengo que ir a trabajar. Entonces, oye, pero cuídate, cuídate un poco. Lo comenté en algún momento, trato de llevar un ritmo de alimentación sano hasta que llegue el fin de semana. Pero trato de mantenerlo, ¿no? Para cuidar mi cuerpo también. Entonces, busquen su propósito, haciéndose un análisis FODA. Creo que la mayoría conoce lo que es un análisis FODA. Pero ¿cuánto se lo han hecho a uno mismo? Entonces, deberían hacerlo. Es un ejercicio interesante dentro de muchos que pueden hacer. Busquen sus referentes. Personas que les sirva de ejemplo para conseguir lo que ustedes están proponiendo. Por tiempo no lo voy a contar, pero de repente están familiarizados más con este señor. Ahorita se me fue el nombre, pero es el actor de la película Campeones, que se estrenó hace poco acá en España. Y busquen en internet, por favor, búsquenlo. Busquen las palabras de agradecimiento que él da porque a él le dieron uno de los premios Goya. ¿No? Como mejor actor. Y él tiene una discapacidad intelectual. Y el mensaje que da es buenísimo. Entonces yo les sugiero que lo busquen, ¿no? Y así busquen referentes, personas referentes de modelos para que ustedes puedan copiarse o hacer benchmarking, que suena más bonito, de qué es lo que hacen para aplicarlo en sus propias vidas. Aprendan de la vida y de sus maestros. Pues, ¿qué pasa? Nosotros nos solemos encontrar con personas muy difíciles o complicadas y lo que hacemos es cerrar cuatro paredes. Cuando lo que debemos hacer es tratar de ver qué es lo que puedo aprender de esta persona y qué me puede enseñar. Y eso nos ha pasado mucho en la maestría que hemos hecho. Porque hemos encontrado gente muy particular. Y yo veo que mucha gente cierra las puertas, no quiere saber nada de estas personas, cuando yo creo que es una oportunidad muy importante de aprender de gente muy particular. Porque eso te enseña mucho. O como les decía, en el caso de parejas y todo este rollo de las relaciones, pasa que siempre me encuentro con el mismo tipo de chico, siempre. Y si te pasa eso, es porque no estás aprendiendo la lección de vida que te quiere dar. Y siempre te vas a encontrar con el mismo gilipollas. Y siempre vas a ser porque eres tú el que no está aprendiendo lo que debes aprender. Entonces, cuando aprendes, ya no te vas a encontrar con esa persona. Te vas a encontrar con otro tipo de gilipollas. Pero ya has aprendido algo y vas a aprender nuevas cosas. Busca ayuda. Que eso también es bien difícil. Busca ayuda de tus amigos, familia, consejeros, psicólogos, etc. Les contaría mucho más igual, pero como siempre me pasa, me falta tiempo. Pero yo he hecho muchas de estas cosas que de repente ni siquiera conocen. Reiki, biomagnetismo, constelaciones familiares, etc. Y si no los conocen, búsquenlo. Porque justamente son este tipo de terapias las que te permiten entrar en contacto con otra parte de tu vida que nunca o muy pocas veces has trabajado. Y que es importante para mantener este equilibrio. Y pedir ayuda no es un... Por favor, entiendan. Pedir ayuda no es un sinónimo de debilidad. Como les decía, yo me creo capaz de hacer absolutamente todo lo que me propongo. Pero cuando me ofrecen ayuda, yo no me niego. ¿Por qué? Porque simplemente me están haciendo las cosas más fáciles. Yo sé que podría, pero si me ayudan, en buena hora. Y a veces también tengo que pedir ayuda. Y esta es una expresión de un libro, ¿no? Y cuando tengas miedo, pregúntate qué haría el amor. No dice qué harían los celos, no dice qué haría el rencor, no dice qué haría la envidia, dice qué haría el amor. Yo creo que ahí podemos encontrar respuestas adecuadas a los que estamos buscando. Conviértanse en un milagro de vida. Y en un milagro de vida para los demás, para otras personas. Porque hay muchas personas que los pueden necesitar. Y no es necesario ir tan lejos como a otras asociaciones, etcétera, que yo, obviamente, sugiero que lo hagan. Pero a veces podemos tener al lado a alguien muy cerca que nos necesita, pero por ese egoísmo no estamos haciendo algo al respecto. Y sin embargo, podemos ser héroes de la historia de muchas personas. Como, por ejemplo, donar sangre. Donar sangre puede salvar hasta tres vidas, me parece, ¿no? Tú sabes, tres vidas cuando donas sangre. ¿Y por qué no lo hacemos? Si no nos cuesta nada, nos cuesta tiempo, nada más. Podemos salvarlo, ¿no? A nuestro querido planeta. Les informo que no tenemos otro. Olvídense esas películas futuristas que vamos a vivir ahí en unas instalaciones en el espacio. No, no. Este es nuestro planeta y debemos de cuidarlo. Y yo insisto mucho en esto porque me dicen, por ejemplo, ok, si todas las personas del mundo reciclaran, podríamos aliviar solamente el 1% de la contaminación mundial. Entonces dicen, ay, no vale la pena. No, sí vale la pena. Porque es un 1% que le estamos regalando a nuestro mundo. Pero no solo eso, sino que cuando lo hacemos contagiamos a otras personas que lo hagan. Ok. Nunca es tarde. Hoy es un buen día para empezar. ¿No? Y esta foto es de un campeonato que participé la primera vez que representé a Perú en una competencia internacional de badminton. Y es justamente cumplir uno de mis sueños. y lo hice a mis 34, 35 años. Entonces, nunca es tarde. Hoy día pueden empezar cualquier cosa que se propongan, siempre y cuando tengan claro de que lo quieren hacer. No te rindas porque lo más gratificante es lo que más cuesta conseguir. Y a nosotros a las personas con discapacidad nos cuesta mucho más todo. Y más que se han puesto a pensar lo que es caminar con una prótesis, yo convivo con el dolor todos los días porque esto duele. Bueno, mi prótesis es buena y me duele muy poco, pero duele. Pero cuando tengo días de mucha actividad o cuando practico deporte o cuando entreno mucho, ya se me irrita la piel, se me hacen heridas y obviamente cansa y duele mucho más. Entonces, obviamente, todo lo que hago me cuesta mucho más y por eso también es más gratificante cada cosa que voy consiguiendo. Recibirás más de lo que ofrezcas al mundo y para mí esto yo lo mido en cuanto a mis amigos, en personas cercanas y en personas que me dan su ayuda en momentos como este que lo necesito mucho. Como ven en esta foto, acá algunas personas en Madrid decidieron hacer una actividad para ayudarme para pasar todo este momento que estoy en el tratamiento. Y nuevamente me ofrecieron ayuda y dije, bueno, muchas gracias, vamos a hacerlo y lo hicieron. La vida te recompensará con premios más valiosos que lo material y para mí esto es importante también porque son reconocimientos que obviamente no tienen ningún valor económico, pero están reconociendo algo que yo estoy aportando al mundo y para mí esto es gratificante y esto es en Perú y esto es acá en ese primer colegio que les dije que hice el taller con los niños que me dieron un plato conmemorativo y para mí eso significa muchísimo. Y finalmente disfruta el viaje, ¿no? Se suele comparar mucho la vida con un viaje y es así y viene la pelea, ¿no? No, lo importante es el camino, no, lo importante es el destino, no, lo importante son las dos cosas porque es así la vida. Y esta foto es en un lugar en Perú que se llama Marcahuasi. Marcahuasi está a 4.000 metros de altura. Para llegar ahí desde Lima, que es donde vivía, hay que viajar algo de 6 a 8 horas, si no me equivoco, en bus, en carro, en burro, hasta que llegas y todo es en su vida porque es una meseta de piedra. Entonces un amigo me dijo, oye, hay un concierto de música electrónica en Marcahuasi. Yo dije, bueno, nunca he ido a un concierto de música electrónica y tampoco he ido a Marcahuasi. Yo le dije, vamos, ¿no? Y me fui a pasear ahí con mi mochila, con mi prótesis, subiendo a 4.000 metros de altura y el último recorrido desde donde llegamos es una hora de caminata en subida. Y dije, bueno, yo quiero llegar hasta ahí. Y fui. Y en esta piedra al otro lado hay un abismo. Y todo el mundo se toma foto ahí y yo también quiero mi foto ahí. ¿Por qué? Porque finalmente la vida, que es como un viaje, puede que el viaje no sea muy largo, pero debe ser el mejor viaje de todos porque solamente tenemos una vida y hay que aprovecharla al máximo. Muchas gracias por su atención. Aplausos 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 Aplausos